Ocurrió a pocas cuadras del corazón de Manhattan en Times Square. Un helicóptero intenta aterrizar fallidamente en el techo de un rascacielos de 54 pisos, dejando al piloto muerto, dijeron las autoridades. Al momento creemos que solamente había una persona en el helicóptero y esa persona era el piloto. Así quedó el techo del edificio. Luego de que a la 1 y 43 de la tarde entrara una llamada de emergencia de un testigo que habría visto el humo saliendo del inmueble. El helicóptero proveniente de Nueva Jersey habría intentado aterrizar de emergencia sobre el rascacielos, algo que no está permitido. Yo estaba en la cocina de mi casa y yo sentí cuando pasó y el ruido era bien fuerte. Entonces le dije a mi hija, ese helicóptero va con problemas, se va a caer. El alcalde Bill de Blasio llegó a la zona y dijo que podría haber sido peor. No hay indicios de que esto fuera un acto terrorista, dijo, aunque es lo primero que le pasó por la mente a muchos. Que siento el terrorismo, pero yo no creo que ese fuera este caso. Él venía con problemas y andaba buscando quizá dónde aterrizar. El piloto no se comunicó con la torre antes de supuestamente intentar un aterrizaje de emergencia. El mes pasado otro helicóptero se precipitó en el río Hudson sin dejar víctimas mortales. El año pasado cinco turistas fallecieron en otro accidente con este tipo de nave. Para sobrevolar esta área de Times Square en Manhattan se necesita que el helicóptero consiga autorización por parte del aeropuerto La Guardia. Todavía no se sabe si el piloto consiguió esa autorización antes de sobrevolar el área y esto es parte de la investigación. Desde la ciudad de Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.